Bueno, hoy vine a visitar a mi super papu Super papu y super mamu Hoy viene al programa a verme, obviamente, a super papu Y a ver y a disfrutar, obviamente Y ¿qué va a hacer? Yo soy tan arremado, por eso el apodo nuevo es la super mamu Hashtag super mamu